...y le voy directamente a lo que pienso que hay que, que quiero decir. Primero, yo creo que nunca hemos estado en España tan bien como estamos desde el punto de vista político y democrático como en este momento. Ustedes se imaginan, son preguntas para pensar, ustedes se imaginan a una infanta de España en un juzgado con Alfonso XIII, Isabel II, Fernando VII, y no digamos ya los parientes ancestrales de estos caballeros, se lo imaginan, que hubiéramos tenido que ir un piquete de lavanderos a sacar el juez que estaría ahora en sol del rey católico jugando a la baraja a la rica doble con el cura del cabo de gobierno civil y el boticario. Y no salía de ella hasta que entrara en clase pasiva. ¿Ustedes pueden pensar en el marqués de Salamanca condenado por el Tribunal Supremo como don Alfredo Saez? ¿Ustedes se imaginan así de pronto? Porque les puede dar una cardiopatía acelerada y terminar directamente en el procil. Ustedes se imaginan hace 50, 60, Artur Mas diciendo lo que dice. Inmediatamente estaríamos los oficiales de complemento de la milicia universitaria, con Casco Islegui, entrando a saco en Barcelona y fusilando directamente a Artur Mas con firma de don Carlos Areal Navarro, que fue fiscal en Málaga después de la guerra. Por cierto, matarían también a doña Galicia Sánchez Camacho por colaborar con la sedición. ¿Ustedes se imaginan al inquisidor de Sevilla, a don Alonso Manrique organizando una misa o una misica en el paseo de Colón para ver si influía en el marido del momento para que la política del aborto de la familia fuera la de él, que habría metido a San Jorge, le hubiera acusado de proposiciones de propuestas erasmistas y lo hubiera acabado vivo por relapso? Eso no pasa. No puede pasar. Hay un avance enorme con respecto a este país, por lo menos porque somos viejos y tenemos edad suficiente y hemos vivido otras épocas que las hemos superado. No somos muertos. Y bueno, no somos muertos, otros no, eh. Y aquí estamos. Yo desde luego me niego a cantar con el coro de los amigos del desastre que critican esta democracia, los partidos, los políticos. Creo que hay que criticar y hay que luchar y hay que combatir y hay que cambiar. Pero no se puede destruir lo que tenemos cantando permanentemente el diésil, porque no es cierto. Yo lo primero que quiero decir desde el punto de vista práctico es que a nuestro pueblo y a nosotros nos tienen que enseñar a decir que no al poder. Esa es la base fundamental de cualquier democracia. No somos súbicos, somos ciudadanos. Por tanto, al poder hay que decirle no. Bueno, la Sagrada Escritura, la traducción al latín de la Vulganta dice Maledictusomo que confide y que pricha. Maldito el hombre que confía en el jefe. Al jefe se le puede discutir, se le puede colaborar, se puede caminar con él, pero no se puede confiar en el príncipe. No se puede confiar en el príncipe. Porque el príncipe practica lo que Maquiavelo dice que practica. Y todos los príncipes practican eso si quieren mantener el poder. Por lo tanto, no se puede confiar en los príncipes. Hay que confiar en uno mismo y en los ciudadanos para compensar la no confianza en el príncipe. Hay que hablar con franqueza. Si no, no hay democracia. O se corroen la democracia, que es uno de los problemas que estamos teniendo, no ahora. Mi profesor que ha hablado antes que yo lo sabe mejor por la comunicación. Yo he leído no sé dónde estos días que Leonardo de Siascia bautizó como lengua de no decir la de los políticos, se refería a los italianos, pero vamos, lo podemos aplicar a los nuestros exactamente igual, que pretenden ocultarse tras el lenguaje para dejar pasar las oportunidades de actuar frente a una realidad que en muchos casos les desborda. Ese lenguaje que el señor Lindos emplea como una eficacia absolutamente de valle y clan para decir a los ciudadanos, miren ustedes, son ustedes idiotas. Estamos haciendo lo contrario de lo que deberíamos hacer, pero no podemos hacer otra cosa porque no nos deja. Lo más sencillo sería decir eso. Yo, por mucho que vaya a Bruselas, no puedo arreglar este asunto, que es lo que ha hecho la señora Mato, por cierto, que no va a las reuniones de los ministros de su rama porque tiene conciencia de que es una estupidez ir allí y se queda en Madrid, por lo cual ahorra, no pierde el tiempo y se evita el cisco con los demás. Ese tipo de franqueza sería muy conveniente para sanear también la situación de los ciudadanos. Respecto a la regeneración de la vida política, a mí personalmente me parece que lo más grave y lo más importante es organizarnos para regenerar el planteamiento de la política fiscal y de la hacienda pública. Lo demás son música celestial. Mientras no se consiga que los ciudadanos obliguen a la hacienda pública, al señor Montoro en este caso, el señor Solves en los anteriores, o Carlos Ochoa, o otros que han estado de ministro sucesivamente, a conseguir que los ciudadanos ricos de este país coticen al menos lo mismo que los que están en nómina y tienen control de esos ingresos no avanzando. No se puede crear un estado de bienestar donde el 90% de las ventas de trabajo son las que ingresan en hacienda 9 de cada 10 euros y un euro de cada 10 lo ingresa el resto de la población, que por cierto, según las estadísticas que pueden ustedes comprobar si se tienen el humor de sumar, el 10% de los ciudadanos de este país acumula un patrimonio 135 veces mayor que el 20% de los ciudadanos más jóvenes. Por eso los partidos han quitado o han tratado de quitar el impuesto al patrimonio. Y por eso no hay caja en la seguridad social y por eso no se puede atender a los inmigrantes sin papeles y por eso no se puede admitir niños en alguna guardería de Sevilla. Las cosas tienen una hilazón perfectamente lógica. Yo me he educado en la JOC, en el movimiento jocista, y a mí me enseñaron desde niño, en 13 años estaba allá en la JOC, me enseñaron a ver, juzgar y actuar. Y eso sirve para el derecho, para la política, para comprar el percor y para tener noven. Exactamente igual, sirve para todo. Pero hay que ver la realidad y no historia, hay que juzgar con un criterio y con valores personales y después hay que actuar. Por lo tanto, yo entiendo que no hay regeneración política posible en tanto que los ciudadanos no nos organicemos para controlar quién paga y quién no paga. Y no estar obaliconamente viendo la televisión al señor Montero, que miente fatal, contando historias absurdas de cosas que evidentemente todo el mundo sabe de lo que está pasando. Si usted tiene una lista que se le ha dado el caballero de Estados Unidos de Suiza y hay un fiscal francés detrás de este caballero buscando usted, que usted detenga ahora procesos y obligue a pagar. Y dice, usted es un fiscal financiero, a la hora de explicar a los ciudadanos esa realidad. Que el Partido Socialista decía igual, por supuesto, pero es que el ministro de Hacienda ahora es usted. El de ahora es usted. Y el que tiene que actuar es usted. Y no la señora Salgado, que a lo mejor tiene otra responsabilidad que habría que exigírsela por tiempo. Teniendo en cuenta todo eso a la hora de represionar, atendiendo lo que se me ha pedido, creo que hay unas cuantas vías para poder actuar con cierta posibilidad de relativo de sí. que es aplicando la norma latina del non-bi-selar, no fuerza sino mania. La burocracia, que es lo que está pesando sobre el país, sobre los partidos y sobre la hacienda pública, no significa un control eficaz. La burocracia se puede sortear. Y de hecho, los ciudadanos la sorteamos habitualmente, con la voluntad, con los amigos, con... Es decir, ahí se puede utilizar el cauce de la propia burocracia para hacer volverse contra la propia hacienda pública, sus propias decisiones y reglamentos. El tamaño de la administración pública, que presentaba mi predecesor hace un momento, que no sabía cuantos funcionarios había en Andalucía, o sea, probablemente no lo hizo para nadie en este momento, para que haya nuestro señor, porque no son los caminos habituales, no significa que esa administración tenga fuerza. Y eso se ha demostrado permanentemente, reiteradamente, en los ERE. O sea, los ERE son la muestra más clara de que la administración, nuestra en este caso, es incapaz de controlar el presupuesto. Porque no quiere, porque no puede, porque no interesa, por las razones que sean, eso es así. Alguien puede pensar que en una empresa normal, al director general, al consejero delegado o al presidente, no se le exigen responsabilidades si han desaparecido el dinero que tienen que custodiar. ¿Dónde está? Es una locura total y absoluta. Y además, una cosa evidente, es decir, eso cualquier persona normal de la calle, las mujeres de mi pueblo, la gente que toma café con la mañana conmigo, eso lo sabe del mundo. Menos el parlamento, menos la comisión de investigación, menos los que tenían que saber cómo, que son los que deberían insistirnos. Por tanto, quiere decir que esa administración no es una barrera para los ciudadanos, porque igual que algún ciudadano, o varios ciudadanos, o muchos ciudadanos, han aprovechado esa estructura para beneficiarse económicamente y u otros beneficios, lo mismo podemos hacer los ciudadanos obligando a que se empleen en condiciones. En la faja pirítica o en Delfi, es que hay cosas que son, o a morirse de besa. Todo el mundo sabía, todo el mundo que vemos en Cádiz, o somos gaitanos, pero tenemos que ver con aquello, que lo de Delfi al final iba a fracasar. Eso no sabía del mundo. Y estuvimos cinco años poniendo la matraca de que esa era la solución para la Bahía, y que la Bahía, la Bahía, la Bahía está igual que estaba, y que ha estado siempre, sin trabajo. Y Cádiz ha estado, como siempre, desde que era un penal en el tiempo del Belén IV, sin trabajo. ¿Por qué? Porque no hay un plan racional, posible, sensato, de lo que se puede ir haciendo. Las barreras que protegían a los poderosos, que ha hablado también mi compañero, compañero de profesión ni de universidad, no son tan seguras como antes. Ahí está la puerta del sur, ahí están los craches, y sobre todo un detalle que por eso a mí me reconcilio mucho con esta situación. El señor presidente del Tribunal Supremo ha dicho en la televisión, a pecho de cubierto, que no pasa nada, que mientras no haya violencia, pues claro que sí, porque hay un político que tiene que dar cuenta de lo que le pasa. Y no pasa nada porque ahí vaya una señora con un cartelito diciendo que no está de acuerdo con ese qué. Eso es el presidente del Tribunal Supremo. Cuando yo estudiaba Derecho, el presidente del Tribunal Supremo era San José de Calazán con Casulla y con Urbano. No se podía ir, era impensable. Yo cuando lo vi en Corea me quedé de miedo. Todos mis resortes de abogado, de jurado normal, se vi. Y dije, perdón, esto es una cosa casi como la renuncia del 116. Y dije, bueno, ahora se va. Pues igual, es una cosa parecida. Por tanto, yo entiendo, y estamos en ello desde los movimientos sociales, que hay que intentar conseguir la objeción a determinadas partidas presupuestarias. Y decir, con mi dinero, no. Y si no, no pagamos. Usted no puede hacer con el dinero lo que usted quiera. Por muy presidente del gobierno, por muy diputado en corte, por muy jefe de la oposición. Es decir, yo entiendo que habría que construir, desde donde no las haya, las asociaciones de transparencia fiscal y de exigencia, de lo que también aquí se ha dicho, de dar cuenta de lo que cobra un concejal, el tesor del Rey Católico, por ejemplo, cuando estuviera allí el juez Castro. Bueno, pues eso habría que saberlo. Y no se sabe porque no se quiere decir. No lo sé que ni. Aquí hay un peso específico del secretismo político, que tiene una viejísima tradición en este país, amparado en el secretismo eclesiástico, y seguimos exactamente igual. Ese camino no lo hemos terminado. Y finalmente, dos propuestas completas. Una, reforzar la iniciativa legislativa ciudadana. Es decir, se ha visto que es posible. Habría que modificar algunas cuestiones, por ejemplo, simplificar el trámite de firma, y eso sería sencillísimo si se aceptara que los que tengan el certificado censal y el documento nacional en vigor, de identidad, de identidad, de identidad, de identidad, de identidad, sin más requisitos, ni más notarios, ni más estudios, ni funcionarios, ni no funcionarios. Con que eso se pudiera hacer, sería suficiente para ampliar el radio de acción de esa iniciativa. Y si una vez propuesta no se hubiera conseguido ninguna aceptación, poder repetir un máximo de tres veces, por ejemplo, el mínimo que ahora se exige, poder presentar directamente en el pleno los proponentes, la propuesta, y defenderlas en comisión, con voz y sin voto, evidentemente, para respetar el voto de los representantes políticos elegidos. Segunda cuestión que me gustaría desarrollar, pero que no hay tiempo y no voy a insistir, sería crear un instituto jurídico de la moción de censura ciudadana. Es decir, que los ciudadanos, ante un caso de gobierno de mayoría absoluta, que no cumple las promesas electorales, para el cual se eligió, no estoy de acuerdo con mi compañero, claro que hay que cumplir lo que se dice. ¿Por qué no se puede cumplir lo que se dice? Explíquelo usted. ¿Por qué? Digo usted que no puede crear puestos de trabajo, hay que ver la patraca que dio el señor Rajoy, con que cuando él tomara posesión, iban a crear los puestos de trabajo como los enanos de Blancanía. Ni un enano. No, pues explique usted por qué no puede tener enano. Pero explíquelo. Entonces, si las personas no pueden, perdón, los políticos no pueden, se puede instrumentar una moción de censura ciudadana en los casos de mayoría absoluta, en los casos de gobiernos de coalición o de un programa de gobierno que no se cumple, y en los casos de conducción sobrevenida que afecte directamente a miembros del gobierno. Entonces, nosotros entendemos, digo nosotros porque la respuesta es de los compañeros miembros del grupo que trabajamos, nosotros entendemos que es posible corregir las anomalías y parar ahí la moción, o no corregirlas y ampliar la moción a nuevas personas, y que en un caso, ya diríamos, más cualitativamente exigible, llegara a disponer de un 50% más uno de los votos emitidos en la última elección, en la cual sería obligatoria la división de gobiernos, mira como una caña de elección. Eso obligaría a los partidos políticos a tomarse en serio a los movimientos ciudadanos, y a los movimientos ciudadanos les obligaría a tener una estructura mínima de participación para agrupar a las personas. Y finalmente, yo entiendo que los partidos políticos deberían impedir presentarse a cargos orgánicos, o a cargos públicos de libre designación, no a los deputados, deberían impedir a personas que no hayan trabajado nunca, que no tengan un oficio o un estudio universitario, y que hayan vivido al menos tres años de su propio esfuerzo, abriendo las calles, pidiendo limón o haciendo lo que sea, pero habiéndose ganando habilidad en... Y cuando haya hecho eso, entonces que se presente a lo que quiera, dentro de la estructura partidaria, porque tenemos ejemplos bien de agente, que yo por supuesto no voy a decir, por no me vayan a echar encima la ley de protección de datos, de políticos que en este momento están en el gobierno, y que no han tenido el oficio ni verificio, más que estar en los partidos mareando la perrilla, por decirlo suavemente, la obligación de publicar sueldos y patrimonios desde que se ingresa en un cargo orgánico o de libre designación, porque los deputados ya tienen obligación, y finalmente exigir la obligación de renunciar de forma inmediata a cualquier cargo público al cual se le coja en una mentira públicamente demostrado. Como ha pasado con el ministro francés del presupuesto, media parte ha cogido el renuncio, y ha tenido que irse pese al día que se mantuvo defendiendo que era mentira y que todo era un... De eso también aquí hay alguna conciencia del mundo, o sea, que era algo que no lo haga. Bueno, realmente lo que se ha hecho empieza... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!